Música Y también le pedimos Algunas jóvenes Que nos quieren incorporar Para seguir trabajando por sacar adelante nuestro país Muy bien dicho Ojalá se hayan escuchado Esas palabras Como podemos ver Demasiada basura Mira A brillo mira Estoy emocionada hoy El calorcito lo ha encendido ¿Qué crees Mercedes? Quiere ponerse caliente un poco esto Pero Garrita que no Garrita que no Garrita que no Garrita que no No hay todo de gato No hay todo de gato Si Y solo como dijo El chero Solo porque las queremos Las individuas Cabal Que clase de árbol ¿Cuál será éste? Ese árbol Si ¿Cuál será éste? Ese árbol ¿Cuál? Este ¿Este? ¿Este ¿Este? No No Es el alma que leo A ver ¿El hermano le sabe el nombre? Ajá ¿Cuál será el barco? ¿El brajo? Para que desembaran Si ¿Eres el Wisnai? ¿Cabal? ¿El Wisnai? Sí Si Vamos a cruzar al otro lado Correcto Así es Eso Si Correcto Dos cosas que a veces son menos Pero el corazón y la voluntad de las personas Es grande Exacto Si Solo necesita un poco de De iniciativa Mucha política Y las personas que no van a ganar Mucha política Dice ¿Qué piensan ustedes muchachos? ¿Algo que quieran agregar? Si Además que aquí andamos con todo ahorita Con todos los poderes Con todos los poderes Para beneficios de nuestras comunidades Si No, así es ¿Vale? Yo sé que no solo yo veo que está malo esto que hacen de tirar De tirar la basura, ¿Verdad? ¿Esto es un grano? ¿Esto es un grano? ¿Esto es un grano? ¿Esto es un grano? ¿El petate? ¿El petate? ¿Ya está el petate? ¿Ya se tapan el sol? ¿Ya se tapan el sol? ¿Ya se tapan el sol? ¿Qué tal con ese petate? ¿Esto es un grano? ¿La jodrío? ¿La jodrío? ¿La jodrío? ¿La jodrío? ¿La jodrío? ¿Esto es un grano? ¿Ya se tapan el sol? ¿Ya se tapan el sol? ¿Ya se tapan el sol? ¿Si? ¿Como si es cielo? Así es, correcto ¿No? ¿Pues está haciendo calorcito? ¿Necesito una soda? ¿La jodrío? ¿La jodrío? ¿Esto es una idea? ¿Ves? ¿No me quiere funcionar? ¿No te hará más cielo? ¿Ves? 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 ¡Ey! Ahí estás. Estuvo buena la idea. Buena idea. Hasta los tacos están encontrando ahí. es para pesarlo, para pesarlo ahí está el sapito ya se va a caer la basura si hombre hay bastantes yo no sé por qué la gente hace eso de tirar la basura imagínense pues que siendo un centro escolar y hacen eso no deberían de hacer eso hay que limpiar el planeta no importa muchacho jajaja 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 assu jajaja 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 thank you jajaja 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 Miren como cambió ya la cosa. Con toda esta basura que se ha recudido, si va a quedar bien limpito, bien bonito, jejeje. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 Cansados y asoleados Ando un poco malo de la gripe Lo que queremos agregar es que no gastan Ni la primera ni la última vez que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer siempre cuando la pesa se quiera Eso mero Ahí están Ahí están Para refrescar Eso primeramente Dios que sí Que nos mantengamos pues Con buena salud para Continuar adelante Con el propósito Que Dios nos ha permitido De llevarles a ustedes Este contenido que esperamos en Dios Que sea de su agrado Que le guste Así es Así es Rompieron botellas ahí Sí A mí sed me dio ya Sí Ahí si no les va a gustar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.